Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, voy a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el video quiero mostrarles una forma de subir al corazón de la montaña a nivel 5 entre comillas rápido debo decir entre comillas porque se depende de muchas cosas, en este caso de las comisiones del rey como ya se estaba mencionando en muchos videos, pues las comisiones del rey son estas menciones que aparecen aquí arriba a la derecha donde dice Powder Commissions, ahí dice comisiones y te dice que tienes que hacer y las zonas a donde tienes que ir ya sabemos que las Darkman está dividido por zonas, aquí estamos en el zona de Palacio Bridge que allá es el Palacio del Rey y pues bueno aquí está, se puede decir como que las Darkman Mides la entrada y bueno así sucesivamente van a haber diferentes zonas para entrar y bueno como les decía antes de que saliera el gas de esa zona de Palacio Springs como veis yo tengo una misión aquí pero no es la que tengo más avanzada entonces pues bueno vamos a ir a la zona que me toca para hacer la misión para terminarla porque si ven aquí estoy a punto de poder subir mi corazón de la montaña a nivel 5 al fin voy a ver que cosas nuevas me da porque me da dos tokens de la montaña y nuevos ítems para reforzar entonces pues bueno esto ya me desbloquea creo que todos los deals de diamante creo me parece entonces bueno la armadura que recomiendo también es la Zorro ya saben que es la armadura que yo ocupo para picar, es la armadura predestinada para la minería entonces bueno vamos allá tenemos que venir aquí a algún NPC, hay muchos NPCs por el mapa, este es uno de ellos está por acá, se llama, bueno dicen Emisarios Carlton que aquí en esta zona podemos ver que es lo que nos dicen las comisiones porque les digo las comisiones aparecen aquí con el tabulador puedes ver que comisiones tienes y que zonas tienes que ir pero aquí te dice que es lo que tienes que hacer puntualmente como ven aquí dice lava springs mitril, mina 350 de mitril en las lava springs comisión 2, participar en un evento de goblin raid comisión 3, mina 350 de mitril en las rampas quarry entonces pues bueno, está bastante bien ya que hay diferentes comisiones la mayoría o normalmente son dos de minería, pueden ser la primera y la tercera y la segunda comisión ya es de eventos que puede ser participar en un goblin raid participar en un lucky raffle, matar a un golden goblin, cosas así entonces bueno, como ven aquí estamos en la zona de rampas quarry y aquí dice que la recompensa son 100 de corazón de la montaña de experiencia 900 de corazón de la montaña de experiencia por daily bonus esto quiere decir que en las primeras 3 o 4 misiones que tengamos vamos a poder tener un bonus de experiencia para poder subirnos al corazón de la montaña en total pues si hacemos 3 por ejemplo son 900 por 3, son 2700 de experiencia que nos dan por día aproximadamente posiblemente si te dan 4 misiones pues son 3600 ¿no? pero pues les digo, es complicado porque como ven se pide 75.000 para poder subirlo a nivel 5 entonces pues bueno, es una travesía muy muy larga si vemos aquí si son 75.000 y lo debemos entre 100 pues son 750 misiones que te pediría comisiones del rey para poder subirlo a nivel 5 lo cual obviamente nunca es así porque como ven pues yo no tengo tantas comisiones completadas en esta zona podemos ver cuantas comisiones tengo yo solo tengo 365 ya que la otra forma de conseguir Head of the Mountain XP es haciendo los eventos que salen pues aquí en esa zona ¿no? por ejemplo les comento, el Lucky Raffle y los Goblin Rates son eventos que salen aquí en esa zona y que son predestinados de esa zona y que pues cuando los completas puedes conseguir premios de Head of the Mountain XP y en el Lucky Raffle si quedas en primer lugar pues te dan un buffo de 240 de experiencia de corazón de la montaña ¿no? esos eventos son cada cierto tiempo entonces pues bueno igual quiero explicarles que en un video anterior les mostré como estaba destinado mi pues mi niveles de corazón de la montaña porque sabemos que si venimos aquí al menú podemos ver el corazón de la montaña y vamos a ver que tenemos diferentes habilidades que podemos evaluar cada una de ellas te cuesta un token como ven yo tengo 0 tokens de corazón de la montaña pero aquí dice desbloquea más tokens para poder seguir leveleando tu corazón de la montaña igual necesitas Powder o Middle Powder para poder subir los de nivel como ven pues yo tengo aquí Mind Speed nivel 20 que me da 400 de Mind Speed extra 95 de Mining Fortune tengo Quick Forge para que la Forca vaya más rápido tengo esto que se llama Picobulus que si vieron hace un momento lancé mi pico e hizo una explosión pues esta es la habilidad que les digo y tengo Efficient Miner que es el nivel más alto que tengo ahorita porque esto lo que hace es que me hace picar ores adyacentes entonces pues bueno como les comenté en ese video les recomiendo que suban estas habilidades al menos al principio ya que pues son las formas de que al menos para mí he visto que es la más rápida de subir nivel de igual forma estoy ocupando ahorita un pico de titanio refinado ya que este pico me ayuda a pues a picar un poco más rápido tal vez no sea mejor que un drill pero la recomendación es que mejor usen este pico porque no gastan combustible y aparte pues como tiene Breaking Power 6 el Mitril se pica de manera mucho más rápida tal vez el titanio no porque el titanio si me cuesta un poco pero al menos el Mitril si noto la diferencia con el drill con eso lo puedo picar un poco más rápido además de que la armadura sirve bastante y de igual forma el pet que se me olvidó spawnearlo uso el Mitril Golem Pet porque te da Mind Speed con Mitril y te da posibilidad de ganar más Mitril Powder entonces pues está bastante bien yo recomiendo que tengan esta combinación para poder conseguir la mayor cantidad de ores posibles en la menor cantidad de tiempo y bueno de igual forma ahorita quiero completar esta misión para mostrarles que voy a subir a nivel 5 ya por fin la verdad es que tardé en algunos días o sea hace como 3 días era apenas nivel 4 de corazón de la montaña y en esos 3 días la verdad es que hice muchas muchas comisiones debo decir no sé hice como unas 300 no no 300 como unas 150 comisiones y aparte este pues bueno estuve haciendo Lucky Raphus Goblin Raids entonces pues bueno fue una travesía bastante bastante larga mi Mitril Golem empezó en nivel 80 y como ven es nivel 96 entonces pues bueno es una locura la cantidad de experiencia que obtuve pero bueno igual quiero decirles la recomendación para poder hacer misiones es que bueno ahorita vamos a entregar la misión vamos a ver que subimos a nivel 5 vamos a ver que se desbloquea y como ven aquí dice Head of the Mountain Tier 5 Rewards dos tokens de la montaña y nuevos ítems para forjar y bueno venimos aquí y como ven ya está al nivel máximo como ven lo que hace esto dice más 1 pick es al nivel level and más 1 token of the mountain tenemos que juntar 50 mil de Powder para poder obtener esto que nos dice y aparte pues tenemos dos tokens para poder gastar ya estará viendo en qué lo puedo gastar porque creo que voy a agarrar esta habilidad para que se tenga dos habilidades y pues ya después no sé si lo gasto en esto o en esto porque bueno las ocurrencias de las Double Minds son que aparezcan Goblins o que aparezcan pues estrellas estrellas fugaces se puede decir donde salen los Star Sentry entonces pues bueno yo creo que voy a poner esto y bueno voy a utilizar eso también pero pues bueno hasta después así como no vamos a poner de momento no voy a gastar eso esta habilidad es igual parecida a la otra lo que puedo hacer es que puedo intercambiar habilidades por ejemplo ahorita tengo esta habilidad puesta entonces pues yo puedo venir aquí y con el clic derecho puedo empezar a picar y pico más rápido teóricamente como ven se nota la velocidad un poco tal vez no tanto pero se nota como ven pues dura un tiempecito y pues bueno con la habilidad de picar alrededor pues se hace bastante eficiente bueno cuando se acaba la habilidad esa pues voy a cambiar en el corazón de la montaña entonces pues yo vengo aquí otra vez y le doy clic acá y bueno como ven está como seleccionado se pone como encantado entonces pues cambié tengo Picobulus lanzo el pico vuelvo a cambiar de habilidad entonces pues bueno puedo volver a picar rápido por ejemplo ¿no? porque tengo la idea de picar rápido y como ven pues puedo picar rápido ¿no? más o menos la combinación que recomendaría cuando tienes nivel 5 porque pues está bastante bien o sea tiene dos buffos en un momento predeterminado obviamente tiene su cooldown de algunos segundos pero pues bueno no es tanto pero bueno ya ahorita siendo nivel 5 la recomendación que tengo que hacerles es que por ejemplo ahorita tengo misión de lava springs mitril por ejemplo y tengo una misión de titanio miner que no me da ni una restricción de una zona ¿no? como ven pues si vamos aquí a las comisiones pues comento disemina 15 titanio ore no dice dónde entonces pues la idea es esa ¿no? o sea que tengan dos misiones que se puedan hacer a la vez entonces pueden ir haciendo misiones conjuntas se puede decir ¿no? obviamente no siempre es posible porque las misiones son las comisiones son random ¿no? entonces no sabes cuál te va a tocar pero pues si ese fuera el caso pues aprovecha ¿no? pero bueno a veces no es posible hacer las misiones combinadas pero no importa vamos a venir aquí a la forja ya que con el nivel 5 se desbloquean nuevas cosas así que quiero ver que se puede desbloquear voy a quitar algunas cosas acá voy a quitar uno de refiner mitril que bueno estoy haciendo porque pues tenía mucho entonces bueno podemos ver los ítems que se desbloquean a nivel 5 y como ven el pico nivel 4 se desbloquea te pide plasma refiner mitril y un pico nivel 3 está bastante caro la verdad igual ya se puede desbloquear el titanio de un artifact que bueno está bastante bien necesito conseguirlo la verdad porque está bastante bien para poder ganar un poco más de velocidad la reliquia pues bueno ya es más complicada pero bueno se va a intentar y bueno aquí están los drills que los drills si son algo más complicado como ven te pide lo típico de siempre drill engine full tank golden plates y aquí lo que cambia es el refiner titanio que te pide como ven pues entre más entre más avances más te pide el último drill pues si es una locura te pide enchanted iron block 32 refiner titanio 20 refiner diamond mitril plate 15 y plasma 20 los mitril plates están bueno los mitril plates son más o menos baratos pero pues bueno es complicado vamos a buscarlo aquí en el ja para que vean vamos a poner ja mitril plate vamos a poner plate a ver se aparece por acá aquí está no igual de plate vamos a ver si está por acá mitril plate mitril plate aquí está mitril plate mitril plate el más barato está en 6 millones de monedas porque pues para hacerlo posiblemente esté más o menos caro aquí está la mitril plate depende de refiner mitril golden plate enchanted iron block y refiner titanio por lo cual es algo muy caro de hacer pero bueno o sea al menos ya están desbloqueados les digo lo que me interesaría aquí pues sería principalmente el beacon posiblemente y el titanio relic porque son cosas bastante opes por lo que me han dicho el nivel 5 de bitcoin está muy muy overpower pero pues como ven te pide 40 de refiner mitril por lo que bueno voy a tener que estar trabajando un ratito ya tengo un poco de mitril pues hecho pero como ven el crafter no es tan difícil son pues ya saben 160 de mitril para hacer uno de refiner mitril aparte de que te consume tiempo son 5 horas más o menos con el nivel de fuerza que yo tengo el titanio son 10 horas entonces bueno más o menos está un poco complicado pero les recomiendo que si pueden pues empiecen a hacer ese tipo de cosas la verdad es que está bastante bien pero bueno y la verdad es que estoy contento porque ya al fin puedo tener mi corazón de la montaña nivel 5 otra cosa que quería decirles es que ayer salió información acerca de la actualización al parecer Hypixel lo pasó para el día del 13 lo voy a poner aquí en la pantalla la información que salió de igual forma pues está saliendo más información más exploits más cosas y mencionaban algunas como que iban a modificar la generación de cofres o sea estaban diciendo que había generación de cofres aleatoria donde te podía tocar diferentes hamstones y cosas así pero que los dropeos estaban muy bajos entonces pues tenían que subirle un poco de buff se puede decir no tenían que poner cosas más mejores en el cofre porque pues estaba muy simple lo que te daban no te daban así como que la gran cosa lo cual pues bueno se entiende que quieran modificarlo porque al fin y al cabo lo que hicieron con el alfa server fue que pedían a la gente opiniones y la gente opinó que falta un buff a eso o sea estás picando un ratote para que te salga un cofre y en el cofre te salen cinco hamstones por ejemplo o sea no tiene sentido entonces pues dijeron bueno vamos a buffearlo de igual forma mencionaron que iban a cambiar algunas cosas del mapa ya que por lo que tengo entendido y por lo que se ha dicho de mucha gente el mapa es variante o sea es cambiante en todo momento o sea tal vez las secciones o la forma en como esté distribuida no cambia pero si cambia la forma de distribución de los ores a qué me refiero por ejemplo si tú estás en una montaña de minecraft pues tú picas una montaña y la generación de ores dentro de ella es random o sea no tiene un orden lógico y aunque tengas la misma montaña no vas a encontrar diamante en la capa once coordenada tal o sea va a ir cambiando a eso se referían yo creo con que el mapa va a ser cambiante de igual forma dijeron que eso lo tienen que modificar para que no se vuelva aburrido más que nada porque decían que necesitaba tener más vida la actualización entonces pues bueno iban a ser que fueran más que ocurrieran más cosas a tu alrededor más que nada entonces bueno más que nada es lo que dijeron el día de salida de la actualización es el 13 de julio posiblemente de nuevo están diciendo que si todo va bien que si todos los bugs que van reportando se resuelven el 13 de julio está la actualización disponible para todos en este momento está abierta la bueno en este momento no pero me refiero a que en ese momento los rangos MVP++ MVP++ pueden entrar al servidor alfa por lo cual ya más gente puede probarlo ya más gente puede opinar ya más gente puede decir sus opiniones y sus críticas constructivas que es lo que estaban pidiendo así que bueno simplemente es comentarles eso de nuevo esta es la forma más rápida para mí de subir el corazón de la montaña nivel 5 les digo yo me tomé unos 3 días picando unas que será bueno unas 7 horas al día más o menos o sea si fue un trabajo bastante bastante abardo les digo mi Mitri Golem empezó a nivel 80 y ahorita está en nivel 96 entonces imagínense la cantidad de XP que tuve de conseguir picando pero pues les digo las comisiones del rey y las misiones aleatorias pues ayudan bastante la verdad o sea es muy 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 fácil poder subir de nivel de minería cuando haces comisiones porque cada comisión te da bastante experiencia ya se les he mostrado varias veces en el video pero como ven hay daily bonus de todo entonces como ven aquí 8k de mining XP por cada comisión 6k 5k entonces bueno o sea de 5k en 5k vas juntando bastante tu monto para poder seguir subiendo el nivel entonces bueno de igual forma pues bueno si quieren ver mi nivel de mining mi nivel de mining está bastante alto también soy nivel 37 entonces bueno 38 perdón no 37 37 38 que va a subir perdón entonces pues bueno ya subí más del nivel 35 la verdad es que les digo no es nada complicado yo posiblemente deje de subir niveles al nivel 40 de momento porque les digo si vamos a la lógica sigue siguiendo Hypixel van de 5 en 5 para poder agregar reforzamientos entonces posiblemente de 30 se salten al 34 o 35 para poner más reforzamientos lo cual está bastante bien o pues si ya quieren hacerlo muy muy endgame pues van a ponerlo al nivel 40 entonces por eso quiero dejarlo por ahí no creo que pongan algún reforzamiento al nivel 50 porque muy muy poca gente lo tiene pero bueno simplemente es comentarles eso muchas gracias por verlo espero les sirva y a ver el próximo video hasta luego